Ey, es que soy duro, si soy duro me curo, si yo me curo, si fumo me fumo un puro y brinco como un canguro, me tripeo, me tripeo, yo soy lindo, tu eres feo, a los haters les acordeo, me envidian por como me veo, veo, veo que tu ves un gordito que esta como el par de palomos ubicando, porque el cuero me robé, como puede ser, no, como debe ser, ella me estaba mirando y se lo que tenía que hacer, yo me la robé, ella conmigo se fue, yo le quería ir en el carro pero en cotice se fue, y entonces que va a ser, para San Isidro yo me la lleve, pero en lo que llegamos, dame caco mami que lo que, ya llegamos, ya tu sabes a lo que vamos, la ropa nos la quitamos, hasta en el mueble nos encaramamos, hicimos el camasutre en el jacuzzi, casi nos abogamos, pero ya me quité, dale, es que yo soy un veterano, rapeando lo más bacano, un moreno dominicano, con suegue el americano, poniendo los haters, claro que tengo el mundo en mi mano, me tienen que respetar como el papa en el Vaticano, escucha cuando yo grabo, cuando hablo no lo hago en vano, caliente como el verano, bien puestos tengo los granos, un guisano, todos los gusanos, un gigante en el mundo urbano, Los raperitos me quedan chiquitos como un enano Tengo los papeles al día, no temo a la policía Y aunque no leo la Biblia, el señor lo tengo en mi esquina Tu jebas en mi arrodilla, está con su mejor amiga La tengo haciendo tortillas como en una taquería Concreto tiene la salsa, con flow que siempre se pasa Con torras que son fuera de este mundo como la NASA Déjame enseñarte como es que una pista se mata De luto, vestido de negro, instrumental en pa' descansa ¡Saias!